Vamos ahora a hacer un pequeño experimento. Le voy a pedir si podemos prender las luces de la sala. Disculpa si alguno está medio cabeceando y se despierta. Pero el experimento es muy simple y muy breve. Yo voy a poner una pregunta aquí en la pantalla con tres posibles respuestas A, B y C. Y de manera bastante rápida les voy a decir, levanten la mano los que creen que la respuesta correcta es la A, después la B y después es la C. No lo voy a repetir porque creo que es bastante simple. Y la pregunta es la siguiente. En los últimos 20 años la población en el mundo viviendo en pobreza extrema A, casi se duplicó, B se mantuvo igual, C casi se redujo a la mitad. En los últimos 20 años, en todo el mundo, la población viviendo en pobreza extrema, levanten la mano los que creen, la respuesta A, que casi se duplicó. Mitad de la sala más o menos. Levanten la mano los que creen que se mantuvo igual, respuesta B. 30% de la sala, si hice bien las cuentas, la respuesta C, los que creen que casi se redujo a la mitad, levanten la mano, es un 20%. Sí, más o menos creo que da. No es científico esto, no es como lo que vimos hace un ratito. Bueno, efectivamente la respuesta correcta es la respuesta C. Y este es un experimento que en realidad incluye unas 20 preguntas, pero todas demuestran lo mismo. Básicamente que nuestra percepción del mundo suele ser bastante peor que la realidad. Esta misma pregunta, hecha en 14 países, son más de 20.000 personas, dicen 12.000 ahí, pero esto se actualizó. Ustedes se imaginan, el autor, Ron Hansling, de este estudio, dice que hay una respuesta promedio chimpancé, que es el 33%, o respuesta aleatoria, uno de tres, 33%. Ningún país del mundo alcanzó ese ratio, con respeto por los chimpancés, por supuesto. Pero Suecia 25%, Noruega 25%, de respuestas correctas, personas que eligieron el C. Empezamos por abajo, España 3%, Francia 4%, Corea 4%, Bélgica 5%. Estamos a la altura, esta sala, a la altura de Suecia y Noruega. Podemos ir ahora a apagar las luces, muchas gracias. En realidad, este libro en particular, Factfulness, de este autor, describe con mucho detalle y con mucha ciencia y con mucho dato, hasta qué punto la percepción de la realidad que tenemos las personas es bastante peor que lo que esa realidad demuestra ser. Y entre las razones, una de las principales es, y también lo demuestra con bastantes estudios, la extrema negatividad de los medios. Con lo cual este es el problema sobre el cual quiero referirme en este arranque. Es una extrema negatividad que además está produciendo un efecto muy consistente y muy estudiado en los últimos años, y es que está alejando a una buena parte de la audiencia de los medios. En la Argentina, personas que dicen estar extremadamente o muy interesadas en las noticias, 77% en 2017, 43% en el 2023. Caímos ahí como 40 puntos, perdón, 30 puntos. Y esta es una imagen frente a la cual muchas personas se sienten reflejadas, sobre todo personas sub 35, diría. Hay un corte entre los 35 y los 40, según muestran los estudios, por el cual en la Argentina, por ejemplo, en población general, 46% de la población se puede considerar, o se considera news avoiders. Este es el concepto, ¿no? Estudiado sobre todo por la gente del Reuters Institute en Oxford. Estas son personas que dicen que siempre, o casi siempre, evitan las noticias, evaden los medios. Y el primer argumento es por su extrema negatividad, por cómo afecta mi ánimo. En la Argentina diríamos porque me quema en la cabeza, básicamente. Cuando se les preguntan, bueno, pero entonces qué, bueno, a ver si tenemos alguna mirada un poco más constructiva sobre la realidad. Voy a contarles alguna brevísima historia que ocurrió hace 3 o 4 meses, 7.30 de la mañana salgo de mi casa con el auto y mi hija Victoria, 23 años, último año de diseño gráfico en la FADU, la voy a llevar a la facultad. Nos subimos, prendo la radio y hago un zapping entre 3 radios de noticias, 7.40 de la mañana, imagínense, 2 AM y una FM. A las dos cuadras, Victoria baja el volumen de la radio y me dice, yo tengo una noticia para vos. Guau, ¿qué pasó? ¿Vos sabés que esto, y hace así con la mano, te hace mal a la cabeza? ¿Vos sabés que esto afecta tu salud mental? Le digo a mi hija Victoria, bueno, no te preocupes, hace 30 años que me dedico a esto, estoy inmunizado, estoy habituado, no te preocupes, no es tan grave y subo el volumen de la radio. Pero a las dos cuadras, Victoria, que tiene su carácter y su personalidad, vuelve a bajar el volumen de la radio y me dice, bueno, pero te voy a decir otra cosa, esto me está haciendo mal a mí, está afectando mi salud mental. Si querés, ponemos música, conectar Bluetooth, poné tu música y demás, no, no está bien, por una mañana lo tolero, una cosa así. Resulta que la cosa no terminó ahí. A las dos cuadras, Victoria vuelve a bajar el volumen y me dice, mira, yo creo que si evolucionamos como sociedad dentro de algunos años, vamos a considerar las noticias, los sitios van a tener que tener un mensajito como los paquetes de cigarrillo. Yo no entendí muy bien lo que me quería decir, pero me quería decir esto, los paquetes de cigarrillos es una industria que en un momento se consideró tóxica, oficialmente tóxica, con lo cual vienen con esta idea de que fumar daña seriamente tu salud y la de las personas que están alrededor tuyo, con lo cual esto es lo que estaba diciendo Victoria, en algún momento si evolucionamos como sociedad, las noticias van a venir con este mensaje. Hoy diríamos con los octógonos que dicen, este medio tiene exceso de cinismo, por ejemplo, que es algo bastante habitual. Bueno, yo creo que como industria podemos no llegar a esto, pero que si no hacemos nada, este no es un escenario muy descabellado. Y acá sí quiero contarles un poco cuál es mi mirada sobre esta dicotomía, porque hay para mí una falsa idea de que esto se resuelve con buenas noticias, y yo creo que eso no es lo adecuado, no es lo que se necesita. Y por otra parte, pareciera que hay un problema con las malas noticias, no hay ningún problema con las malas noticias. Los medios tenemos una responsabilidad de iluminar los excesos del poder y el dinero en ese rol de perro guardián. El problema es si eso es lo único que hacemos. El problema es si solo contamos esa parte de la historia, porque estamos siendo fundamentalmente injustos con la realidad. Eso es lo que yo creo. Por eso, frente al rol de perro guardián, creo que también tenemos que asumir nuestro rol como perro guía. Así como iluminamos las historias de los excesos del poder y el dinero, tenemos que iluminar las historias de las personas y organizaciones que están haciendo algo por resolver nuestros problemas. Me parece que hay ahí algo de justicia, algo de responsabilidad. Cuando nosotros decimos, el mundo está muy mal, y por eso creemos que las respuestas A o B son las correctas. Pero está mucho mejor que hace 20 años. Y no solo respecto a la pobreza extrema, respecto al acceso al agua, a la electricidad, a la educación. En el 95% de los indicadores sociales, el mundo está mucho mejor que hace 20 años. Si contamos las historias de por qué estamos mejor, ¿quién trabajó? ¿Cuáles son las políticas? Bueno, entonces tal vez podemos seguir mejorando. Cuando los medios nos dicen que está todo mal, que todos los políticos son corruptos y mienten, que todos los empresarios roban, no queda mucho por hacer. Hay quienes dicen que esto inclusive desactiva ciudadanía, que de alguna manera desactiva compromiso social. Esta idea de que está todo mal y de que no hay nada por hacer. Y respecto al perro guardián, abro acá un paréntesis. No voy a referirme a profundizar hoy acá, sobre el modo en que a veces medios, y en la Argentina, voy a decirlo, yo creo que casi todos, son perros guardianes muy fuertes, digamos, frente a algunas causas, pero después se conviertan en perritos falderos frente a otras, ¿no? No voy a hablar acá del doble estándar del periodismo argentino frente a muchos casos. Vamos a seguir hablando de estos dos modelos que yo creo que tienen que convivir. Y así como en el modelo del perro guardián existen organizaciones internacionales que lo promueven, que lo cultivan, que lo apoyan, que lo hacen crecer, en el caso del perro guía, existen básicamente hoy dos organizaciones importantes. Uno es la Solution Journalism Network en los Estados Unidos, con una definición muy precisa de cuál es la práctica del periodismo de soluciones. Y la segunda es en Dinamarca, el Constructive Institute, con una aproximación un poquito más holística respecto a esta mirada más constructiva que impacta también en cómo cubrimos las malas noticias. Es súper interesante. Y los ejemplos que traigo al final tienen más que ver con este segundo caso que con el primero. Bueno, y aquí es donde nosotros hicimos, creamos desde Redacción, la red de periodismo humano, que tuvo una prehistoria en el 2020 con ocho medios de América Latina. Y vamos a ver la edición global 2023. Se desarrolló este año, entre marzo y agosto, 14 medios de todo el mundo participaron en una plataforma básicamente de compartir contenidos con esta impronta, ¿no? La misión de la red es expandir la práctica de este tipo de periodismo y el alcance de este tipo de periodismo en todo el mundo. Vemos aquí algunos de los medios que participaron. Global Mail de Canadá, San Francisco Crónicos de Estados Unidos, Belly Mabry de Sudáfrica, The Queen de la India, Filipinas, Irlanda, España, Ecuador, Perú, Cuba. Una experiencia súper interesante. No voy a leer los títulos porque no vamos a tener tiempo. Después pueden entrar y mirar todo con fundamentalmente temas de crisis climática, derechos humanos, inclusión de minorías, seguida de género y violencia sexual, migración, salud reproductiva. Siempre buscando casos locales o regionales de personas, organizaciones o proyectos que hayan, no sé, resuelto estos problemas. Tal vez no es la solución perfecta, no es la solución completa, pero si es replicable y escalable, si tiene impacto medido, todos son historias para ser contadas bajo esta idea. Estamos hoy, ahora aquí, lanzando la edición global 2024. Pueden entrar a humanjournalism.org si sus medios tienen interés en participar. Es para medios en inglés y en español. La versión en español está terminada, la versión en inglés va a estar hoy a las 11 y media de la mañana. Así que por ahí lo que ven no es exacto. Me quedan tres minutos y me queda, creo que lo más interesante, que es en qué estamos pensando respecto a cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer mejor este periodismo. Hay gente que ya está trabajando, hay demos, hay cosas súper interesantes y lo que hice acá fue recrear tres casos, tres ejemplos de lo que yo me imagino que va a ocurrir dentro de seis meses o dentro de 18 meses. Un chatbot que será una suerte de copiloto y que va a ayudar al editor a hacer mejor su trabajo. Primer ejemplo, nota de esta semana, el desesperado pedido de Maxi Giudici tras su intento de suicidio. Leímos esta nota, leí esta nota y acá yo le pregunto, puse a ChatGPT, por ejemplo, ¿tienes alguna sugerencia de decisión para esta nota? Yo no sé por qué yo le hablo por lo menos en español neutro y le digo por favor y gracias y me dice ChatGPT, esta nota habla sobre un intento de suicidio, obvio. La frase quiso resolver sus problemas quitándose la vida está muy desrecomendada por todos los especialistas. Puede incitar al suicidio a personas que crean justamente eso, que pueden resolver sus problemas quitándose la vida. Yo le escribo, buen punto, algo más. De nuevo, esto es ficción, pero esto va a pasar o podría pasar dentro de 6, 12 o 18 meses. Me dice así, hace 11 meses y 4 días publicamos la nota cómo acompañar a una persona que sufrió un intento de suicidio. tuvo 14,783 pageviews y recibió 82% de su tráfico de Google. ¿Quieres que la incluya como sugerencia de lectura? Sí, por favor. Por supuesto, esto sería un chat conectado dentro del CMS, ¿no? Segundo caso, femicidio fue a la casa de su ex, la mató de un tiro e hirió al novio. Le preguntamos a ChatGPT o a como lo llamemos, por favor, ¿puedes hacerme sugerencias para la edición de esta nota? Y acá puso, ¿no? La nota no cita a ninguna persona experta en violencia basada en género. El texto habla más de la víctima que del agresor. Las recomendaciones de las Naciones Unidas sugieren exactamente lo contrario. No hay ninguna mención al proceso judicial iniciado. Se extircausa, el nombre del juez y el fiscal. El texto incluye de clases morbosos, como el cálculo de la cantidad de sangre que perdió la víctima. Son innecesarios. La mención a los excesos de celos del agresor encuadran al femicidio como un problema de pareja, desatando por emociones fuertes vinculadas a la pasión. Al final de la nota puedes incluir información concreta sobre atención a las víctimas de violencia de género, número de teléfono para denuncias, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que haría un excelente editor sobre esta nota. No nos sobran excelentes editores en todos los medios. La inteligencia artificial nos puede ayudar. El último caso que traigo para contarles dice así. Crece la basura en el SEAMSE, se recicla menos de lo esperado. Y ya terminó. Bueno, ya entramos en confianza. No le pregunto qué onda esta nota. Todos los días ahí chateando. A ver, es una nota que informa, me dicen, pero no tiene ningún dato de contexto ni ninguna sugerencia de acción o activación para los lectores porque hemos instruido a este LLM en particular con información, etiquetas, datos e instrucciones para que lea esto y nos sugiera esto. Y nos dice el bot. Yo le digo, bueno, ok, entonces, ¿qué hago? Para darle contexto al tema puedes mirar los siguientes documentos. Me trae los documentos, los PDFs. Esto hacia you.com hoy lo hace bastante bien. Te recomiendo tomar información ya publicada en estas notas. Una nota sobre cómo hizo Singapur para convertirse en la mejor ciudad del mundo en gestión de basura y otra nota y demás. Le pregunto, viene algo más y me dice, sí, en tus últimas 10 notas tus fuentes han sido hombres en un 74%. y me esto queda, puedes hacerlo mejor. No es fácil. Yo le respondo lo que respondemos los periodistas en general. No es fácil conseguir fuentes calificadas mujeres. Y ChatGPT me dice, no seas machirulo, por supuesto, aquí hay una lista de personas expertas en el tema. Y esta lista de personas expertas en el tema es lo que me respondió ChatGPT cuando yo le dije, nombres de expertas argentinas en gestión de residuos. Y después las Google Ads y por supuesto son las mejores expertas. Llegamos hasta acá. Esta es la persona en AP responsable de AI, posiblemente la organización que más se está utilizando y más inteligentemente la inteligencia artificial para la creación o gestión de contenidos. Y ella dice, si puedes hornear un pastel, puedes usar la inteligencia artificial generativa. La invitación es arremonguemosnos, horniemos pasteles, practiquemos, ensayemos y hagamos que la inteligencia artificial nos permita hacer un mejor periodismo humano. Muchas gracias.